Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el primer modelo totalmente eléctrico específico de Mercedes AMG ya tiene fecha y forma y bueno, aunque ya se tienen variantes de AMG de los modelos EQE y EQS, la marca de Affalterbach quiere hacer un coche eléctrico, un coche deportivo totalmente eléctrico de cero para su sello que se vería dentro de un par de años y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la historia de la marca Mercedes AMG ha estado ligada a los grandes bloques tipo V8 y hasta tipo V12 pero en esta nueva era de la movilidad downsizing fue imparable hasta abrir la puerta de manera bastante habitual ya los cuatro cilindros, bueno, pero todo, pero eso es solo un paso más hacia el objetivo final de un futuro totalmente eléctrico y bueno, como sabemos AMG de hecho ya tiene algunos ejemplos de modelos totalmente eléctricos con sus sellos con los Mercedes AMG EQE y AMG EQS pero ahora quiere ir un paso más allá desarrollando un coche totalmente eléctrico desde cero y exclusivo para su línea deportiva y bueno, un coche que tal como confirmó ya está en camino y cuya llegada está prevista para 2025 y bueno, tal y como se pudo saber a raíz de una información del medio Autocar este coche en cuestión tendrá la forma de un elegante coche Coupé con cuatro puertas que actuaría por así decirlo como el alter ego del actual AMG GT en formato de cuatro puertas y es muy probable que con aquel Mercedes Vision AMG que la marca automotriz de la estrella mostró el año anterior ya se estaba dando algunas pinceladas acerca de lo que se puede esperar y bueno, nacerá a partir de la plataforma modular NGEA creada por la marca, creada por la... creada por su matriz Daibler específicamente para los modelos totalmente eléctricos de AMG y bueno, a partir de esa base se podría instalar motor eléctrico en flujo axial más ligero y compacto que los convencionales flujo radial aunque menos rentables hoy en día lo que supone un reto para la marca AMG y bueno, con dos de estos este futuro coche podría arrosar la potencia de 1000 CV sin apenas penalizar en peso y bueno en conversaciones anteriores con Robert Lesnik jefe de diseño exterior de Mercedes se apuntaba que esta nueva plataforma también va a ayudar a los diseñadores a crear un automóvil bajo y elegante que también va a permitir ganar con eficiencia aerodinámica y bueno, un aspecto fundamental para este proyecto automóvil deportivo tanto incluso que se señaló que como los coches de carreras o el mismísimo NG1 el famoso logo de la estrella tres puntas sería directamente un logo impreso y no un emblema y no es un emblema tridimensional y bueno, cabe recordar que no obstante que nada de esto es realmente nuevo para Mercedes AMG que fue pionera ya en el lejano año 2013 creando una limitada tirada del SLS AMG Electric Drive un superdeportivo totalmente eléctrico que tenía como potencia 340 CV derivado del SLS que tenía motor tipo V8 y bueno, con toda la experiencia acumulada en la reciente década también la Fórmula 1 con sus exitosas unidades de potencia híbridas quién sabe qué se puede esperar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao